Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora estés viendo este vídeo pero lo que sí sé es que estás aquí. Esta última semana ha estado sonando muy fuerte dentro del fandom el dilema si One Piece es o no un plagio de la serie animada estrenada en 1982 llamada Las Misteriosas Ciudades de Oro. Lo que yo voy a hacer ahora es reaccionar al vídeo del pana Seira O.P. que de paso le agradezco por darme la autorización de utilizar su vídeo donde él resalta todas las referencias y similitudes que encontró entre One Piece y esta serie. Probablemente yo me la vea más adelante y quizá les traiga otro vídeo ya desde un punto de vista más personal o tal vez no, pero para eso falta. Por el momento les dejo la vídeo reacción. Vale, en este caso voy a ir directo al grano y voy a daros una pequeña probada de la tarta explicándoos uno de los puntos de esta serie, la cual, como ya he dicho, se parece demasiado a One Piece. Y es que uno de los puntos más importantes de la serie es cuando se nos revela un dato clave para la misma. Y es que en la serie el objetivo principal es encontrar una ciudad de oro a la cual nadie ha llegado supuestamente. Y que esa ciudad oculta un gran tesoro en ella. Para empezar, aquí digo que puede ser una clara coincidencia con la isla de Laugh Tale y el One Piece. Y de hecho, esto es algo habitual en muchas series, así que simplemente puede ser una coincidencia. Pero... Aquí bien, aquí empezamos y... Más allá de que si la ciudad de oro es la inspiración para Laugh Tale o no, la ciudad de oro ya la vimos en One Piece y estaba en Skype, así no estoy mal. Ahora bien, esta isla, por lo que se cuenta en este... En este vídeo, esta isla sería como una mezcla, o sea, como un bebé, donde el papá es Laugh Tale, porque es el que no hemos visto, el que no hemos encontrado, y la mamá vendría siendo la ciudad de oro de Skype, porque... O sea, encontrar la ciudad de oro, encontrar Laugh Tale, pero la ciudad de oro ya la vimos en One Piece. Por lo que... Sería poquito de las dos. Otra cosa, aquí hacen referencia a que nadie nunca ha encontrado esta isla. Nadie nunca la ha visto, nadie ha llegado allá, ni nada de ese estilo. En cambio, a Laugh Tale, sí que ha ido gente. Roger estuvo, al igual que en la isla del cielo de Skype, por lo tanto aquí es una inspiración a medias. Continuemos. ¿O qué tal si te digo que la manera de llegar a esta isla y a esta ciudad es el obtener cuatro localizaciones en concreto, y trazar una línea entre todas sus ubicaciones, uniéndolas para encontrar esa misma ciudad? Ok, esto... Esto ya es indefendible. Es literalmente como se llega al hotel. ¿No suena de algo? Así es que literalmente es lo mismo que Laugh Tale y los Roboc Pony. Bien, si esto te ha llamado la atención, quédate porque esto es solo la punta del iceberg, ya que voy a contarte... Soy muy fan del detallito de poner a Iceberg ahí. Ya que voy a contarte no solo todas las referencias que contiene esta serie en relación a One Piece, siendo esta serie una anterior a la obra de One Piece, sino que voy a contarte también cómo concluyen algunas cosas de la misma que podrían darse de la misma manera en One Piece. Para empezar, la serie se llama Las Misteriosas Ciudades de Oro, aunque en japonés se llama Esteban el Niño del Sol. Quedaros con lo del sol, que ya veréis más adelante. Este bandido. La historia empieza con nuestro protagonista llamado Esteban, saliendo de un barril, al igual que Luffy en el anime. Es una broma, ¿verdad? O sea, no puede empezar saliendo de un barril, bro. También sale de un barril. Y la escena inicial es en una taberna junto al que sería su mentor, muy similar a la escena inicial de Luffy con Shanks en el bar de Maquino. Más adelante se sabe que cuando Esteban era niño, el Shanks falso le salvó de una muerte segura al encontrarse en el medio del mar, una escena muy similar a la ya famosa entre Luffy y Shanks. El mentor de Esteban le incita a lanzarse al mar a buscar las misteriosas ciudades de oro. Solo que en este caso cambian un par de cosas. Y es que nuestro protagonista tenía un amuleto en forma de collar, el cual representaba el sol, y este es tomado por el mentor quedándoselo y diciendo que se lo devolvería al acabar el viaje. Justo lo contrario que pasa con Shanks y el sombrero de paja. Además, se menciona que este misterioso collar proviene de las ciudades de oro. ¿Será que el sombrero de Luffy también provenga del reino antiguo? Ok, yo pienso de que esto es obvio. Desde el momento en el que vimos que Im Sama tenía una réplica gigante del sombrero de paja de Luffy, siento de que está más que claro de que... de que eso pertenecía a Joy Boy o alguna referencia tiene con el siglo vacío. O sea, eso es un hecho. Ahora bien, el tema de decir que es inspiración, de que tenía un mentor y todo lo demás, creo que todos los animes y todos los protagonistas tienen a un personaje que los inspira, que los motiva y que es la razón en gran medida de que inician su aventura. Entonces creo que... decir que es copia o inspiración porque tiene un mentor y tal, creo que... y al ser una serie de pirata me parece que es un poco exagerado decir que... que plagia, que Shanks es un plagio de este tipo que además tiene dos brazos. También quiero comentar que este Shanks falso decide ir con él en el viaje a diferencia del Shanks de One Piece que se va por su parte. Esto es más... si es cierto que el Shanks, el Shanks entre infinitas comillas, se va con él, siento que tiraría más para hilos de... de otros protas, ¿sabes? Tipo... tipo Naruto, por ejemplo, que... que viajaba con Kakashi y hacía sus misiones con Kakashi. Estos dos dicen que parten hacia literalmente algo llamado Nuevo Mundo, lo que serían las Américas, ya que ellos provienen de España. Ok, pero eso del Nuevo Mundo en... a ver, en mis clases de historia me decían que así le decían los españoles a América, o sea, eso no es algo de esta... de esta serie, sino que ya... ya existe. Durante el viaje, Esteban se encuentra con una chica que, atención, proviene de una tierra lejana, la cual fue quemada y masacrada por cierto grupo de personas, que veremos luego, y además esta chica es capaz de leer un lenguaje que nadie más en el mundo puede, siendo una cosa idéntica a lo de Robin con los ponegles. Solo que esta chica lee una especie de collares llamados Kipu. Durante el viaje, el barco... Ok, esto sí, aquí sí es clara inspiración, clara referencia que esta chica es Nico Robin, solamente que... que ilegal, ¿sabes? Pero leer un lenguaje desconocido y que tu isla natal sea... sea quemada o destruida, ya es que es idéntico. Solamente me falta que vengan y me digan aquí que quemaron esa isla porque sabían leer ese lenguaje antiguo. O sea, sería lo único que... la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera. El cual, por cierto, tiene una cabeza de cordero, al igual que el Going Merry, se topa con unos remolinos en el mar y de repente uno se sitúa debajo del barco impulsándolo hacia el cielo. Pero tranquilos que no, no llegan a ninguna isla del cielo, solo lo levanta hasta cierta altura y se cae. Al menos por ese momento, porque más adelante sí que llegan a una ciudad que está por encima de las nubes, siendo muy similar a Skypiea. ¿Pero cómo llegan? A ver, si no llegan con el remolino que los eleva, entonces ¿cómo...? Y de hecho comparten bastante cultura maya. Después del tema del tornado y tal, caen a la deriva y acaban en una isla donde misteriosamente un señor con una máscara decide secuestrar a nuestra Robin falsa. Muy similar a nuestros amigos del CP9 secuestrando a Robin y usando máscaras. Pero por suerte, este chico no es malo y no quiere hacerle daño. De hecho, resulta ser un buen chico y acaba con nuestro protagonista en el mismo grupo. A este chico le llamaremos Usopp. Pero es que no se parece a Usopp, bro. No se parece... O sea, la única similitud que tiene con Usopp es que es del color de Rack. Ya que si bien no es un cobarde o un mentiroso, vemos que es bastante manitas con todo lo que encuentra. El Usopp falso menciona... Ok, manitas vendría siendo ladrón. No recuerdo que Usopp haya sido ladrón. De hecho, si es... O sea, estoy dando por hechos que para los españoles decir un poquito manitas sería robar. Sería de... De hurto. Y eso tiraría más para donde Nami que para donde Usopp. Que proviene de la isla de la Media Luna y menciona a un dios serpiente. Vaya, justo igual que en Skypiea, ¿eh? Joder, qué casualidad. Y de hecho, nos enseña unos planos que vienen de un misterioso reino el cual parecía tener máquinas voladoras y cosas mucho más avanzadas que en la actualidad. Pero hubo un terrible terremoto y ese reino se hundió. Más adelante encuentran un Kipu, el cual sería un Poney Lake falso, que menciona la ubicación de una especie de nave muy poderosa. Ok, respecto al tema, espera, voy a retrasarlo un poco. ...avanzadas que en la actualidad. Pero hubo un terrible terremoto. Voy a retrasarlo un poco porque... ...y cosas mucho más... Acabo de caer en cuenta, acabo de caer en cuenta, no me percaté en el momento. ...casualidad. Desde aquí. Y de hecho, nos enseña unos planos que vienen de un misterioso reino el cual parecía tener máquinas voladoras y cosas mucho más avanzadas que en la actualidad. Pero hubo un terrible terremoto y ese reino se hundió. Ok, dos cosas. Literalmente, este video... ...este video, mucho ojo, tiene... ¿Dónde puedo ver? ¿Dónde puedo ver cuando se publicó el video? Aquí está. 8 de septiembre del 2021. Tiene año y medio y ya este video prácticamente spoileó que el siglo vacío... ...que el reino antiguo del siglo vacío era brillante en tecnología. Y eso se reveló hace poco en el manga. O sea, esto literalmente... ...este video es un spoiler, bro. O sea, lo que acaba de decir este tipo que sacó de la caricatura esta año y medio atrás es un spoiler de... ...de finales del 2021. De finales del 2022 es la vaina. O sea, es un spoiler. Es literalmente un spoiler. Ahora bien, eso de que él fue hundido y de que un terremoto que hundió ese reino... ...cuidado porque se nos ha dicho que el siglo vacío en realidad fue destruido por... ...por la alianza de los reyes y demás pero... ...no vaya a ser que un terremoto fue que... Aunque creo que esto de hundir el reino tira más para la Atlántida, ¿sabes? O sea, suena más como inspiración para crear la Atlántida. Más adelante encuentran un Kipu el cual sería un ponele falso que menciona la ubicación de una especie de nave muy poderosa la cual nuestros amigos encuentran y resulta ser nada más y nada menos que un barco tecnológicamente avanzado llamado Solaris. Más allá del Plutón esto me suena al Townsend Sunny. Sí, sí, os vuelvo a recordar que lo del Sol es importante. Este mismo barco posee una piedra cuadrada y gigante en su interior muy similar a un Pony Glyph la verdad la cual tiene un interruptor con un dibujo del Sol para activar un segundo modo del mismo barco el cual hace que se despliegue una vela solar y que funcione a través de la energía del Sol. Ah, y en el mascarón del barco tenía lo que parece ser un León Dorado. Sí, como el Sunny que curiosamente Sunny significa Sol. Ok, esto me suena rebuscado pero viéndolo de reojo por ahí sí que puede parecer el Townsend Sunny. O sea, no una cosa así que digan que bruto idéntico es un calco pero se podría pero sí cuela. Joder, cómo estamos hoy con las casualidades y el Sol, eh. También más adelante tenemos a un señor misterioso y claramente malvado que intenta que nuestra Robin falsa le lea uno de los Kippus a lo cual ella miente diciendo que no puede leerlo porque sabe que si lo hace acabaría provocando un desastre justo como Crocodile y Robin en cuanto al Poneglyph que marca la ubicación de Plutón. Más adelante se revela que el medallón de Esteban que a su vez sería el semblante con el sombrero de paja marca la llegada del dios salvador. No me jodas. Lo peor del caso es que si cuela lo peor del caso es que esta partecita en particular si la veo probable en One Piece si veo el hecho de que el sombrero de paja sea la referencia por lo que te mencioné anteriormente de que del tema de Joy Boy de de Insama con el sombrero gigante todo esto encaja no me gusta para nada pero esto encaja. ¿Quién sabe si también será algo similar el propósito del sombrero de Luffy? También se menciona que hay una especie de estrella guía para llegar a cierto sitio. Quizás también pueda hacer cierta referencia a la isla de Lodestar la cual literalmente su nombre significa estrella polar la cual es una estrella que se usa como guía en la navegación. Ok, lo de la isla de Lodestar cuaja mucho porque para los que no lo saben fue en la isla Lodestar cuando Roger llegó fue el lugar al que Roger llegó y dijo ¿sabes qué? Hay una isla más hay una isla más y hay otro lugar y ahora que estamos hablando de Lodestar de las cuatro ubicaciones se han puesto a pensar de que realmente todo el mundo piensa en la ubicación del Locktail todo el mundo piensa en en llegar al One Piece y todo lo demás pero nadie se ha puesto a pensar nadie se ha percatado qué hay en esas cuatro ubicaciones que revelan los Rod Poneglyph eso me parece algo demasiado interesante y que mucha gente pasa desapercibido. Siguiendo con la historia llegan a un sitio que está habitado por una especie de vikingos pudiendo hacer una especie de referencia a Elbaf y en esta isla vemos que hay una estatua de temática maya con una especie de punto en la cabeza a manera de tercer ojo y esto lo vimos justamente en Skypiea quién sabe si tenga algún tipo de relación más adelante llegan a lo que sería una tercera nave después de usar el barco con una cabra en el mascarón al igual que el Merry y después de usar un barco modificado con un león dorado en el mascarón al igual que el Sunny llegan a lo que es literalmente un águila gigante voladora y no no estoy diciendo que los Mugiwaras vayan a tener esto literalmente pero si Frankie quiere que un barco suyo navegue por todos los mares debería poder volar para surcar lo que es el mar blanco de Skypiea ok algo importante aquí primero el Sunny ya vuela ya lo hemos visto aunque no me sorprendería de que Frankie le ponga alas y lo convierta en un avión o sea eso no me sorprendería para nada porque es Frankie sin embargo ha dicho algo muy muy curioso y es que Frankie literalmente quiere recorrer todo el mundo todos los mares y Skypiea literalmente es un mar por lo que no me sorprendería que volvamos a la isla del cielo en algún punto de la serie el problema es en que momento sería porque igual metiendo arcos y demás y cosas que tienen que pasar y que no tienen que pasar aquí nos tiramos otros 30 años de One Piece y de hecho en este color spread que veis aquí se ve una especie de barco con el mascarón que parece un águila mucho cuidado con esto porque quien sabe ok ciertamente Oda siempre hace referencias a futuros spoilers de la serie en las portadas en los colores spread así que eso hay que tenerlo en cuenta siguiendo con la fabulosa historia que para nada se asemeja a One Piece tenemos que nuestros amigos llegan a una isla habitada solo por mujeres las cuales son amazonas hmm a que me sonará esto a ver si es una referencia a Amazon Lily pero también está el hecho de que esto es parte de la mitología griega creo que es de hecho si viste Wonder Woman sabes que que ahí aparece también una isla donde todo el mundo es mujer y donde todas son mujeres y no pueden llegar hombres ah y que encima le rezan a una serpiente ok ya eso si es de 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 vaya otra vez con las casualidades y con Amazon Lily ah y esperad que no lo comenté antes pero Esteban parece ser capaz de controlar el clima trayendo tormentas o haciendo sacar el sol donde hemos visto algo así ah si con Dragon en Lockdown y con Roger enfrentando a Shiki buenas noches no tormentas o haciendo sacar el sol donde hemos visto algo así ah si con Dragon en Lockdown y con Roger enfrentando a Shiki a ver bro pero es que los poderes de tormentas y truenos y demás siempre han existido en en la ficción curiosamente todos D son los que les vemos hacer cosas con el clima exactamente igual que el protagonista pero bueno Luffy de momento no ha hecho nada así ¿no? pues espera un momento resulta que la isla de las Kuya digo de las Amazonas que para nada se parecen a las Kuya quieren matar a Esteban por llamar a lo que sería para ellas un dios que trae tormenta y justo en el momento en el que van a matar a Esteban de repente sale el sol y se detienen entendiendo lo que pasa siendo justo lo contrario a lo que pasa en Lockdown con Baggy y Luffy ya que Baggy intenta matar a Luffy y a causa de la tormenta no puede hacerlo y curiosamente bueno pero es que en ese aspecto ahí si como bueno el igual dijo que pasa todo lo contrario pero no creo que eso sea una referencia escena en la que usa Haki del Conquistador en la isla de las Kuya ya vemos que sin ninguna razón aparente enfocan al sol un poco sospechoso ¿no? pues cuidado porque a partir de ahora empiezan los porros fuertes ya que se pueden ver ciertas similitudes pero todo es especulación de cara al futuro ok desde aquí supongo que acaban las similitudes que él encontró ahora no me sorprendería que que encontrase similitudes que nosotros que ya prácticamente venimos del futuro han pasado un año y cuatro meses desde que él publicó este video encontremos más similitudes que ya se hayan cumplido o no no lo sé pero aquí vienen las teorías conocemos a una raza alienígena llamada Olmeca que podrían ser los Tenryubito ya que los Tenryubito van vestidos de astronauta haciendo referencia al espacio los Olmeca tienen un objetivo muy claro y es el de mantener viva a su raza ya que todos se están haciendo viejos y están muriendo de eso de hecho gran parte de su raza está congelada gracias a una especie de pilar de hielo a ver pero estos Olmecas no se reproducen no copulan o qué del cual sacan la energía a mí esto personalmente me ha recordado mucho al Tesoro Nacional de Marillois ya que vimos una cámara congelada cuando Im llega a ver el sombrero quién sabe si está manteniendo a gente congelada con algún tipo de propósito ok eso que él acaba de mencionar de los mejores guerreros del siglo vacío congelados yo pienso a ver esto es una teoría ya mía que bueno no creo que sea mía capaz si a alguien más se le ha ocurrido pero yo creo fielmente de que tanto Im Sama como los cinco viejos del Gorosei vienen del siglo vacío y ellos batallaron en esa guerra los Olmecas necesitan una fuente nueva y más poderosa de energía y por eso buscan llegar a las ciudades de oro para obtener la tecnología antigua y usar su fuente de energía ah y recordáis que dije que el pueblo de nuestra Robin falsa había sido quemado por unos señores que veríamos luego efectivamente eran los Olmeca los cuales al igual que el Gorosei destruyeron o Hara esta gente los Olmeca destruyeron el pueblo de nuestra Robin falsa casualidades de nuevo y ya de cara al final entran en una guerra todas las razas contra los Olmeca en una especie de guerra final lo cual para mí es un claro reflejo de lo ocurrido en el siglo vacío incluso de lo que está por venir a la obra con todas las razas uniéndose a Luffy para derrocar al gobierno mundial en esta última guerra secuestran a la Robin fake para huir y poder llegar ellos a la ciudad de oro ok yo creo que a ver antes de aquí tengo que comentar dos cosas la primera es que yo pienso que sería una cagada monumental volver a secuestrar a Robin volver a separarla y que la guerra final sea un rescate un rescate de Robin otra vez yo pienso que sería horrible esto acá me suena un poco más a tirando a a Ennis Lobby sabes que que secuestraron a Robin para que les construyera el arma ancestral y todo lo demás yo esto para la guerra final no lo veo ahora bien lo que si es cierto ya se me olvidó espera déjame retroceder reflejo de lo ocurrido en el siglo ah ya me acordé lo que si veo probable es que o sea no es tanto que lo vea probable sino que me genera un poco de conflicto porque realmente el gobierno mundial en Vegapunk están persiguiendo a Vegapunk para matarlo precisamente porque tiene acceso a la tecnología del siglo vacío cuando lo más normal del mundo sea tratar de ponerlo aún más de tu lado porque Vegapunk está investigando todo esto de del siglo vacío y demás a las espaldas del gobierno mundial él ha accedido a todos los avances tecnológicos gracias a sus investigaciones y demás sin consultarlo con nadie esto es algo que él ha hecho porque quiere y porque puede por lo tanto ahí siento que aunque igual el video es de hace año y medio tampoco es culpa del pana pero tampoco es culpa de pero si si siento aunque ahí se contradice un poco también porque en Ennis Lobby precisamente como lo dije anteriormente querían raptar a Robin para que les construyese a Plutón o para que no no para que les construyera a Plutón para que los guiase a Plutón de hecho si lo piensas querían los dos porque también tenían a Frank que hay secuestrado y lo vacío incluso de lo que está por venir a la obra aunque es cierto de que de que si quieren algo del siglo vacío puesto que si quieren algo del siglo vacío porque al fin y al cabo estaban llevándose a estaban intentando revivir las armas ancestrales pero supongo que ya irse más allá no quieren es confuso esto viéndolo bien eso o yo me o yo me enredo más que una persiana con todas las razas uniéndose a Luffy para derrocar al gobierno mundial en esta última guerra secuestran a la Robin fake para huir y poder llegar ellos a la ciudad de oro al final llegan tanto esteban como los olmecas a la ciudad de oro y a partir de aquí cuidado porque si esta serie es real la inspiración de Oda puede ser que la historia que voy a contar sea similar a la del siglo vacío llegan a la ciudad de oro o bueno más bien a su isla ya que hay una puerta indestructible y no pueden pasar en la puerta hay un guardián con una máscara dorada similar a estas que estáis viendo en pantalla el guardián decide explicarles la historia antigua de las civilizaciones lo primero que les dice es que hay muchos libros en esa misma isla y que ahí está todo contado para mí haciendo referencia a un posible pony glyph que hay allí en Laugh Tale contando la historia del siglo vacío el guardián prosigue lo primero que se señala es que el símbolo del reino antiguo era venga a ver si lo adivinas un sol no me digas exacto el sol de nuevo se dice que hace muchísimos años existía un imperio en el pacífico llamado Mo el cual usaba como fuente principal de energía la energía solar y gracias a eso consiguieron tener una civilización muy avanzada y con grandes avances tecnológicos y a su vez también existía el reino de la Atlántida el cual también manejaba la energía solar como una fuente de energía pero cierto día hace muchísimos años estallaron en una guerra por una razón tan ingenua que la historia misma se encargó de olvidar ok antes de continuar este guardián si a ver es que antes yo tenía una teoría muy fuerte de que Shanks era una especie de guardián del One Piece que protegía o la entrada a la octel o protegía al último Rod Poneglyph y sería el que se encargaría de ser el último obstáculo de Luffy bueno en verdad nunca pensé eso o si no me acuerdo pero lo que si es que Shanks Kurohige derrotaría a Shanks le quitaría a ese Poneglyph y todo lo demás y de ahí se estallaría la batalla contra Luffy por lo que este guardián por decirlo así que es como él lo está poniendo me suena más a la teoría que existía de Shanks que no creo que no creo que se va a terminar cumpliendo este sí que me suena a Shanks más que el del principio porque es que si lo piensas Roger ya llegó al octel y no vimos ningún tipo de guardián ni ninguna puerta ni nada que se le parezca y aquí yo interpreto una posible referencia a que Roger se riera en Laugh Tale y dijera lo de la divertida historia por esa razón tan ingenua sería la causa de todo la guerra entre estos dos reinos duró demasiado largos años ya que las dos potencias eran iguales en poder hasta el día en el que los hombres hicieron uso del arma solar lo cual interpreto yo como armas ancestrales en consecuencia al uso de esa arma las dos civilizaciones desaparecieron sumergidas en el fondo de los dos océanos desapareciendo para siempre y en el momento en el que abren la puerta para entrar a lo que sería la localización de la ciudad de oro y donde estaría el supuesto One Piece vemos esta escena no os bro tú me dices a mí que cuando llegan al octel tienen que poner el sombrero de paja en una mierda para que se abra algo y revele que es el One Piece yo creo que ese día yo rompo mi teclado suena de algo esperad os pongo la comparación sí sí sé que esto parece una locura muy grande pero para mí es una referencia clara a que esta inspiración puede ser real ya que curiosamente cuando en el anime llega Roger a Laugh Tale la canción que ponen es justamente la de Memories donde aparece esta escena mmm y si esta referencia va más allá y el One Piece no son más que las memorias escritas de los antepasados del reino antiguo no 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 mira no es una teoría descabellada como yo vale no es una teoría descabellada de hecho hay muchas referencias y muchas posibilidades pistas indicios que dicen de que el One Piece puede ser el Rioponeglyph o el One Piece puede ser lo que termine de contar la historia del siglo vacío y todo lo demás esas teorías son reales están ahí y son posibles pero yo siento que sería horrible bro yo siento que sería horrible que tú agarres y el motor de la serie que sí que ese no es el sueño de Luffy que el sueño de Luffy es otro sí 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 está bien pero que tú me digas que el objetivo uno de los objetivos principales de la serie que es el que le pone el nombre que es encontrar el One Piece sea básicamente el sueño de Nico Robin bro es que no y mira que yo quiero mucho a Nico Robin es mi personaje femenino favorito de One Piece es probablemente mi cuarto o quinto personaje favorito de la industria del anime en general pero es que no puedes darle tanto peso a un solo personaje o sea suficiente es con que ella nos va a llevar a la hotel prácticamente entre ella y Nami pero es que decirnos ahora que Nico Robin va a ser la o sea que el sueño de Nico Robin va a ser el título de la serie bro a mí esto me parece exagerado si lo veo posible si siento de que puede llegar a pasar pero es que no me gustaría para nada quien sabe en cuanto al final de la serie o más bien la temporada ya que no está terminada no hay demasiados puntos que puedan hacer referencia a One Piece más que parece ser que los supuestos de Enryubito roban lo que sería el One Piece y lo llevan a Mary Joyce saliendo mal y destruyéndose todo el imperio a lo cual el padre del protagonista el cual resultó que era el mismo guardián de la isla de Laugh Tale decide sacrificarse para detener la destrucción del mundo y todo esto que os he contado solamente son los detalles más grandes que he podido encontrar viendo esta interesante serie pero todo esto son puras especulaciones y cada uno lo va a ver a su manera yo estoy seguro de que habrá gente a la cual esto le encante y piense que sigue a inspiración al 100% y otros pensarán que es simple coincidencia y todo es respetable me interesa muchísimo como siempre conocer vuestra opinión respecto a este tema ok antes de bueno ya solo quedan 40 segundos del video pero este tipo yo me acuerdo que un amigo un pana un creador de contenido me había dicho que será monkey the dragon que aparecía bro todos los protas tienen padre bueno no todos y por lo general el protagonista el padre del protagonista suele ser alguien importante por lo que decir que este es dragon no lo dijo el pana del video este al que estoy reaccionando fue otro otro colega pero ajá ¿creéis que Oda se inspiró en esta serie o no? bien aquí va mi conclusión yo creo que es exagerado utilizar la palabra plagio y es que a ver habría que estar ciego para no darse cuenta que podríamos estar ante la principal fuente de inspiración de Ishiro Oda para crear One Piece pero no es más que eso una inspiración ya que como vimos en el video si sacó algunas ideas de ahí para crear partes de su manga pero son relativamente pocas si tomamos en cuenta que One Piece tiene más de mil capítulos y lo estamos acusando de plagiar una serie que no llega ni a 40 vamos que si esto es un plagio todo en la vida lo es Naruto lo sería de Hunter x Hunter Goku de Superman Bleach de Yu Yu Hakuchu y así la lista sería infinita Oda por su parte ha tomado muchas inspiraciones de otras obras e incluso de sucesos históricos para adaptarlos a One Piece y las misteriosas ciudades de oro no es más que una de ellas yo creo que se trata simplemente de una fuente de inspiración pero también me interesa conocer tu opinión así que déjamela en los comentarios y hasta aquí ha llegado este video si te ha gustado no olvides dejarme un like y si no te ha gustado ¿qué haces aquí todavía? eso es muy raro amigo pero en todo caso también déjame un like y también me gustaría pedirte que te suscribieras a este canal que eso me ayuda muchísimo por cierto también quiero pedirles disculpas por todos los ruidos que se escuchan en medio del video pero es que esto se trata de una transmisión que hice en el morado y por eso pues hay cosas que se me salen de control en la descripción te dejaré un enlace al video de Seira por si quieres verlo sin ningún tipo de interrupciones así también como los links a mis redes sociales que son mi cuenta de Twitch que donde vuelvo y repito fue donde hice esta reacción en directo mi server de Discord entre otras y si todavía sigues aquí quiero que comentes rosas vamos a decir rosas y así sabré quienes se quedaron hasta el final y de paso confundirán un poco a los que no se quieren ahora sí sin más que decir nos vemos en la próxima